Muy buenos días a todos. Nuevamente les saludo del programa Dios habla, hoy 4 de agosto 2018. Soy Padre Benileu, misionero del Verbo Divino y párroco de la Parroquia Reina de los Ángeles en Riverside, California. La vida según la voluntad de Dios es vivir con una buena conducta. En la primera lectura escuchamos los momentos más difíciles de Jeremías porque le acusaron los profetas y sacerdotes como un peor profeta porque hablaba contra ellos y el pueblo. Aunque Jeremías les dijo, el Señor me ha enviado a profetizar a todos ustedes que viven en contra del templo y de esta ciudad. Especialmente a ustedes sacerdotes que ya no hablan de Dios y a los doctores de la ley que no conocen a sus profetas y los pastores que no han profetizado de Dios verdadero, sino en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Le escucharon, pero no hicieron caso su predicación. Por eso los jefes y los pueblos le defendieron porque era cierto que Jeremías habló en nombre del Señor. La intención de su predicación era para ayudar a los sacerdotes y los profetas para que corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retrasará de la amenaza que ha pronunciado contra el pueblo. Es decir, la predicación de Jeremías era para llevar al pueblo al camino de la verdad y vivir según la voluntad de Dios. Por eso les corrijan su conducta y sus obras o acciones para que así escuchen la voz del Señor, su Dios. En el Evangelio escuchamos lo que hizo Juan el Bautista para cumplir la voluntad del Padre. Era corregir la mala conducta del rey Herodes por haber tenido Herodias, esposa de su hermano Filipo, como mujer. No era permitido, por eso Juan el Bautista le ha corregido. La consecuencia de esta corrección es la que lo lleva a muerte. Es decir, la gente no quiere que les corrijan aunque están en el camino equivocado, llevando una mala vida. Están en malos pasos y mala conducta. Hermanas y hermanos, nadie es perfecto en esta tierra. Nadie es libre de los errores y equivocaciones. Son parte de nuestra vida. Pero lo que no nos hace vivir en paz con nosotros mismos y con los demás es cuando no aceptamos nuestros errores y equivocaciones. Por eso es bueno, recibe la corrección fraterna de nuestros hermanos y hermanas para nuestro bien, nuestra propia paz y nuestra buena relación social con los demás. Los sacerdotes, los profetas, se sienten muy molestos porque el profeta Jeremías les habló de la verdad, de sus comportamientos y les corrigen de sus errores. Semejante a lo que hizo Juan el Bautista llama la atención de Herodes era la manera de corregir la propia conducta de Herodes como líder, como rey del pueblo que deben llevar una buena conducta. Pero mala suerte le llegó para esta predicación, se lo quitaron su vida. Pedimos a Dios que nos ayude a aceptar las correcciones fraternas para que podamos llevar una buena conducta en nuestra relación con los demás y nuestra humildad hacia Dios. Amén. Amén.